... 2018, segundo programa, Sport & Golf, Coaching Gold Radio, Radio TV Golf, Televisión Golf, medio millón de visualizaciones, 100.000 visualizaciones al mes. Bienvenidos, gracias por estar ahí, señoras y señoras. Y hoy cuento con el Estudio 2 en Canarias, con Chicho Morales, y el Estudio 3 en Canarias también, en Las Palmas, con Octavio Rodríguez, que no ha podido poner todavía el micrófono que le hemos mandado a través de Chicho Morales, que estuvo en el último programa. ¿Qué tal estáis? Bueno, pues con frío, pero no tanto como en península. Pero bueno, aquí la verdad es que llevamos unos días también con bastante frío, con mucha humedad. Pero no es lo mismo que estar en península, en este caso en Guadalajara, a 2, 3 grados, todo nevado, que ya pusiste fotos hoy en redes sociales. Sí, sí. Y bueno, mira, muy bien, la verdad, yo creo que hace falta también un poquito de frío para el cuerpo. Bienvenido el frío, bueno. No, Chor, ve a los dos abrigados. Octavio no puede decir eso de, nada, en manga corta no, hoy no lo puedes decir. A ver, a ver, a ver cómo... No, no, hoy está siendo frío. Hoy está siendo frío. Sí, sí, ha vuelto el frío. Y a mí personalmente me ha vuelto un poco la alergia. Pero bien, bien, bien. Bien, estoy ya un poquito fañoso con la nariz cercada. Bueno, la verdad es que mejor, todo bien. La verdad es que gracias a Dios, fantástico. El vuelo para acá, fantástico, genial. Pasamos unos días muy bonitos, muy agradables con la familia en Madrid. Vamos, no me puedo quejar y encima, bueno, tuve la suerte de estar contigo en El Estudiante y disfrutando de unas buenas cañas y tapas, nunca mejor dicho. Yo creo que se pasó un rato agradable, un buen programa. En El José Luis del Estudiante nos trata muy bien. A ver si pronto Octavio lo puede valorar. Sí, yo no tuve esta respuesta. Pero la verdad es que es un buen sitio, se hace un programa muy agradable y la verdad es que se cena muy bien y todo el mundo queda encantado. Y yo creo que lo hacemos aquí, ahora, y también en los programas, una publicidad merecida. Merecida porque es un sitio estupendo. Además, muy bien de precio, o sea, muy buena calidad, muy abundante y con muy buen precio. Pero bueno, esta es otra historia, señores. ¿Qué tenemos hoy, aparte del segundo lugar de John Rahn y el ascenso a la tercera plaza del mundo mundial en menos de un año? Bueno, en un año aproximadamente, ¿no? Es increíble. Sí, bueno, es increíble. Ayer lo estaban diciendo. Los datos que yo estaba viendo incluso, ten en cuenta que él cuando jugó el Open de Estados Unidos Invitados fue en el 2016 y estaba en el puesto 500 y pico. Y ahora está ni más ni menos que en el número 3 del mundo. Ayer, la verdad, atacó, hizo de todo, pero bueno, pues no le salió, pero salió muy contento. Hizo un menos 16, hizo un tarjetón ayer de 69, pero el que estaba imparable era Dustin Johnson, que hizo una tarjeta de 65, pero es que jugó de miedo. Dustin Johnson desde el primer día quiso ganar y ahí estaba el resultado. 69 el primer día, 68 segundos, 66 el tercero y 65. Vamos, el 10 es la mejor, va. Y el 65, pues lógicamente terminó con un total de menos 24. Una diferencia brutal, pero brutal, la verdad. Y John Ragan, que empezó muy flojo con ese bogey en el hoyo 1, pero nada, se recuperó en el hoyo 2 con Verdi, Verdi al 5, Verdi al 6, y después hizo bogey en el 13, y al final él dijo, me quiero quedar segundo, voy a por ello, y lo consiguió, Verdi al 14, Verdi al 15, Verdi al 17. Estamos hablando de un joven de 23, 24 años, que estaba en el 500, hace un año, año poco, y que ahí está, y dando clarías a España, que viene muy bien, las cosas como son. Es que, vamos, y un jugador, que fíjate que hay un detalle, Octavio también lo habrá visto, es un detallazo, fíjate que lo estaban diciendo hoy, y es que John Ragan acaba primero o segundo en uno de cada cinco torneos. Bueno, es que se hizo profesional, es que va directo a un número uno, va directo a quitarle un puesto a un Tiger Woods en su momento, a quitarle el puesto a un Rory McIlroy, a quitarle el puesto a un Dustin Johnson, y ahora mismo está dentro del club de élite junto con Rory McIlroy, Jordan Speed y Tiger Woods en su juventud. Es una pasada. Es una pasada, es una auténtica pasada. Ten en cuenta que dentro de 10 años, si Dios quiere, con 33, vete tú a saber dónde estás. O sea, estamos hablando que tiene un futuro, y que puede lograrlo todo. Desde estas Navidades pusieron un reportaje sobre él, y la verdad es que es increíble, las ganas de ganar que tiene. O sea, a mí me recuerda, lo hemos hablado un montón de veces, es un CV, va con una ansia de ganar y va con esa confianza que no sé quién será su coach. No deja nada atrás. No, 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 vamos. Es que, fíjate que hubo un momento que Dustin Johnson ayer lo vio cerca. Lo vio muy cerca. Fíjate que la tarjeta de Dustin Johnson ayer cometió un pequeño error. Fíjate que hizo Verdi al 3, al 5, al 6, al 9. Pero después, fíjate que hizo Boggy en el 11, y de repente en el 12 dijo, ¡Bum! Venga, me voy a hacer aquí un nígel. Y se hizo un nígel. Sí, se hizo un nígel, sí, sí. En un par 4 lo he metido de 2. Venga, hala, fuera. Y ahí ya él sabía, como John Ranser, ya a este no se le escapa. No se le escapa. No, ha sido... La verdad es que le han hecho caso hasta en el telediario. No sé si lo habéis visto. Lo han sacado y han sacado hablando inglés, curiosamente, porque no había nadie español haciéndole una entrevista, claro. Y estaba para la CNN o para la NBC, no me acuerdo para quién. Y estaba hablando diciendo que, bueno, que su objetivo estaba ahí, pero que sea el número uno del mundo, pero que si no lo conseguía no pasaba nada. Pero es lo que quería, era ganar, lo que tú decías, ¿no? Claro. Ganar y seguir ganando y ir hacia adelante. Y si lo conseguía lo había conseguido. Y lo va a conseguir. Exacto. Lo puede conseguir. Y lo va a conseguir. Fíjate que Dustin Johnson tiene 33 años, 10 años más y es el número uno del mundo. Que sí, que sí. Y los dos juegan con Adidas, TaylorMade. Esa marca que va a desaparecer. Le queda mucho tiempo por delante. Le queda mucho tiempo. Le queda mucho tiempo. Tú lo has dicho, Octavio, yo creo que está en lo mejor de su vida, en lo mejor del golf y nos va a hacer disfrutar a los españoles. Vamos. Yo estoy seguro que va a llegar al final, que va a tener una carrera estupenda, que va a jugar el senior, pero también esto del golf, igual que el fútbol, las lesiones, las sorpresas, la cabeza. Sí, sí, sí. Puede pasar de todo. Te puede pasar de todo. Y en la vida en general a todos nos ha pasado, ¿no? Momentos buenísimos que parece que te vas a comer el mundo definitivamente. Y llega el tío Paco con la rebaja y te coloca en el mundo de otra manera, ¿no? Así que, bueno. Pero si tiene la cabeza tan equilibrada. En estos momentos los tendrá. Sí, seguro, seguro. Seguro, siempre, siempre. Sí, sí, sí. Eso está más que claro. Pero bueno, yo creo que vamos a tener mucho Jon Ran por delante en todos los sentidos. Y bueno, ten en cuenta que ahora mismo es el jugador español más joven que está ahí arriba en un tercer puesto, ¿eh? Con 23 años. No lo logró Severiano, tampoco lo logró Sergio García. Sí, efectivamente, efectivamente. Entonces, son momentos, bueno, que hay que vivirlos y disfrutarlos. Eso está más que claro. Y bueno, yo creo que es la gran noticia de este fin de semana porque disfrutamos todos muchísimo en estos cuatro días de competición. Ten en cuenta que incluso se supo adaptar Jon Ran, no sé, Octavio, tú cómo lo viste. Entonces, se supo adaptarse todo ayer, ten en cuenta que ayer era un día muy extraño. No había viento, se metía un chaparrón de agua de repente y un campo que él lo dijo, me encanta jugar aquí. Yo creo que eso es clave. Como haya algún campo que se te cruce de cable, por mucho que lo intentes y no te entras, vas a jugar mal, Octavio. Sí, yo creo que a mí personalmente no es un campo que me guste mucho, el de Caparúa. Ayer se estaba comentando el tema de las bolas otra vez. Volvió a salir las entrevistas que se le hizo a Tiger, a Seven en su momento, a Niklaus no hace mucho. Sí. Las declaraciones de Niklaus y salió la polémica otra vez de la bola. El alcanzar tan enormes distancias con el drive. Y salió la polémica de los campos, de cuántas distancias van a tener que tener en los campos. Es que no sé quién fue, que hizo 410 yardas. Estamos hablando de 374 metros. Hombre, esto me preocupa mucho porque depende de los suyos. Las hizo, si no recuerdo mal, Jonathan Vega. No sé si en el hoyo 6 que se llegaba. Fue Jonathan Vega, fue Jonathan Vega. No me acordaba, tú lo acabas de decir, fue Jonathan Vega, pero 410, ¿sabes qué es eso? Vale, pero sí, había hoyos en que era un poquito engañoso porque botaba y rodaba como unas 100 yardas. Lo asombroso de esto sigue siendo Dustin Johnson, que sí pegó de vuelo 359 yardas. Eso sí es una burlada. Lo he visto en Los Ángeles de San Rafael, en una Alps de las Castillas, que ganó un francés, no me acuerdo el nombre, no en primera línea, evidentemente, que se hizo con un hierro 3 más de 300 metros, macho. Una cosa espectacular, ¿eh? Un animalito, pero vamos. Eso sí, ganó el torneo, evidentemente, ese día estaba sembrado. No he vuelto a saber nada más de él, quizá volvemos a lo mismo, no siempre se da las cosas iguales. Claro. Pero con un hierro 3 jugando a 300 metros. ¿Con un hierro 3? ¿300 yardas o 300 metros? 300 metros, macho. 300 metros. Una cosa espectacular, ¿eh? ¿Pero qué, eran dobles? 290, una cosa así. Había dobles, pero también había en línea recta y un poco de caída. 300 metros, ¿eh? O sea, una cosa espectacular, macho. Bueno, yo, otra, eso es, me parece una... Albalada. Eso es una barbaridad, vamos. Pegarle así, lo que hizo, bueno, tanto Dustin Johnson como en Vegas, de pegarla de esa manera, hacer esa distancia, me parece exageradísimo. 350 metros, que es dejar la bola dada. O sea, ¿se puede decir cuántos pares 4 hay de 300 y pico metros, Tapio? Bueno, no. Estamos teniendo en cuenta que un campo largo ya son, hablando de metros, ¿vale? Porque en Yardán me peoró un poco. 400 metros, vamos a ponerle. 6.500, 6.000, entre 6.500 y 6.900 metros ya es un campo serio, ¿vale? La totalidad. Y se está hablando de que como la bola sigue evolucionando, pueden haber campos por encima de los 7.000 metros. No mucho más, pero 7.000, 7.000 y algo. Sí, 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 sí. Exacto, exacto. Eso está clarísimo. Eso está clarísimo. Es una barbaridad. Mira, otra cosa que quería comentarles, a ver qué les parece. Tengo una duda asistencial para jugar este fin de semana que tengo que jugar, pero no sé si utilizar una camisa hawaiana o no. Bueno, lo digo por lo de Ricky Fowler, ¿no? Tremendo, la verdad. Le ha dado cuatro bofetones a todas las reglas que tenemos de ética del golf. Y a parecer con una camisa hawaiana de botones media abierta del pecho para arriba o para abajo, depende de qué punto se mire. Octavio, ¿tú qué opinas? Porque hubo muchísimas críticas. Espérate, pero no me lo digas ahora. Ya es tradicional. Ya empezamos. Mira, te voy a comprar una camisa hawaiana. Darme un segundito y recordar que Centro y 21 está en vuestras vidas, en la tuya especialmente, Chicho, que ya me irás comentando cuándo y cómo. Y que si necesitáis una parcelita, un piso, un apartamento, un estudio, un loft, un hotel, un edificio entero, contactar con Centro y 21 en cualquier punto de España, especialmente en Madrid, con Centro y 21 Antilla, que os va a encantar. Un momento y volvemos. Chao, chao, chao. Cabanillas Golf. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado. Situado en la zona centro de España, a 25 minutos de Madrid. Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes, todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and pot, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es Cabanillas del Campo, Guadalajara, España. Century 21 Antilla Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por e-mail antilla-centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla Creamos hogares Volvemos en tres minutos. Coaching Golf Radio Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista La revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas Tenemos Handicap 15 Lo entendemos Sabemos de sus problemas y necesidades Léanos, consúltenos Pase un buen rato de golf con nosotros Tenemos noticias, novedades mundiales Videos, descripciones, consejos básicos Consejos claros ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co O mándenos su correo y le llegará O búsquela en redes sociales Le va a gustar Escuchas Coaching Golf Radio Una radio online disponible en nuestras webs coaching-golf.es Así como coaching-golf.es Desde tu teléfono, tablet, PC, Mac, iPhone, iPod, iPad o dispositivo Android Sencillo, sin instalar nada y sin esperas Mariano Ángel Puerta y su magnífico equipo de colaboradores te hará disfrutar las 24 horas del día 365 días al año Escúchenos también en la web juego-interior.es Ahora podrías estar escuchando el nombre de tu empresa o comercio Si quieres anunciarte en nuestra emisora llama a nuestro departamento comercial Nunca te acuestes sin un sueño ni te levantes sin una esperanza El bestseller de Mariano Ángel Puerta Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles haciéndolos realidad Así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia Disponible en papel e e-book Español e inglés A la venta en todas las librerías digitales Amazon, Google Play, iTunes, El Corte Inglés Y en la tienda de Coaching Golf www.coaching-golf.es Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas los cultivos de cualquier producto La situación de cualquier especie significativa El Departamento de Sistemas de Información Geográfico El Departamento de Puma 4 cubre esa necesidad Elaboramos apps online ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios Para más información y contacto www.puma4.com El 4 con número Volvemos Estábamos hablando de camisas hawaianas y le había quitado la camisa y el micrófono a Octavio para mantener la línea habitual pero es que nos habíamos pasado de tiempo corazón perdóname Cuenta, cuenta, cuenta el tema Hombre, yo Yo creo que este tipo de cosas si el títolo deja y está dentro de la reglamentación de la vestimenta pues bien Si estoy en contra a favor bueno, yo es que soy muy clásico pero no estoy en contra todo eso vende y tiene su público y si se lo pone es porque la marca se lo pide y también los zapatos acuérdate del famoso zapato Puma que sacó en cierta ocasión Sí Sí, pero es un tema muy comercial Es decir, esa parte la entiendo porque Puma dice mira, estos son zapatos de golf nadie ha dicho nada dentro de lo que es las reglas de golf que tenga tacos que no tenga tacos que son de caña alta de caña baja multitaco ahí no hay nada escrito no hay nada escrito porque tú puedes jugar con unos zapatos que se amolden al campo que no los tropeen Vale Perfecto Pero lo de la camisa hawaiana efectivamente aparte de que no es discreto porque podemos hablar de los pantalones por ejemplo de pantalones que llevaba Ian Poacher por ejemplo Ian Poacher diseña su propia ropa y Hermosa Exactamente diseñaba la propia ropa otro que es bastante escandaloso John Daly había otros uno John Daly también Exacto Y bueno por pantalones Yo no me lo pondría Claro, pero por ejemplo Exacto pero a mí por ejemplo los pantalones de John Daly que parece no sé lo que parece muchas veces cuando lo lleva parece un bufón o algo por el estilo que bueno que los he visto incluso en algún campo de golf aquí en Gran Canaria los he visto a la venta entonces bueno te llama la atención y yo bueno si me pongo esto ¿qué pasaría? Bueno, pues la gente se ríe se parte de risa vamos a ser claros ¿vale? pero el tema de la camisa ojo al dato creo, tengo entendido me puedo equivocar ¿vale? y me van a ver un montón de gente que pueda criticar lo que sea pero creo que mientras tenga cuello puede jugar de hecho hay un jugador que fue jugador del cortijo recuérdalo tú de Jaime y jugador de Vandama y que nunca ha jugado con Polo pero ¿por qué? porque es una persona que es gruesa y viva más cómodo con una camisa con camisa de botones que lleva cuello una camisa de vestir una camisa de vestir entonces ¿está permitido? sí está permitido claro que sí una camisa de vestir es una camisa hawaiana sí ¿por qué? porque tiene botones y tiene cuello ¿los colores? hawaiano ¿qué vas a ser? hay un chef muy conocido aquí en la zona centro que juega al golf y que conozco bien y que hablábamos antes de empezar de Los Ángeles de San Rafael que tenía una nevada espectacular y ahí hay un campo y Lali que se llama Ángel B de la Esperanza pero es más conocido por Lali y que lo puedo contar porque lo hizo en público lo que no voy a decir es el jugador hay un jugador amigo de él y mío que decía que era un mariquita y perdónenme señoras y señores pero es lo que decía porque vestía con unos colorines horribles y que al golf había que jugar de negro y nada más que de negro Plali es así y luego llevando las redes sociales de otro jugador que bueno es tipo John Daly pero a la española no quiero decir en el tipo sino en los pantalones en los colores me llegó me llegó un mensaje por LinkedIn de un alto cargo de las fuerzas armadas era un coronel pero de la armada que no me acuerdo cuál es el cargo el comandante o almirante o vicealmirante no me acuerdo los rangos de la armada ahora mismo y me dijo que ya le podía ir diciendo a ese chico que se cambiara que parecía en vez de mariquita puso el aumentativo no el diminutivo y lo amplió con una serie de pitatos adicionales a través de LinkedIn me quedé sorprendido sorprendido en un mensaje directo o sea hay gente que realmente se mosquea con eso así que me figuro que con la camisa hawaiana también el circuito todo está perdido no no todo pero si tiene sus reglas de vestimenta y mientras no se salgan de ahí los colores y ese tipo de cosas no influyen a mí no me influyen es su forma de vestir si es verdad que yo soy bastante más clásico pero porque me siento cómodo así yo también ahora que he perdido peso me cuesta mucho adaptarme a los pantalones distintos pero bueno es muy respetable dentro de la regulamentación de los circuitos que no tiene nada que ver muchas veces con la de los clubes no por ejemplo el circuito te deja llevar el cuello estuvo muchos años lo puso de moda el famoso cuello de si es verdad no tiene mucho de moda sabes el que te cubre como si fuera una no es un cuello de cisne pero un cuello vuelto sino un cuello de cisne sin vuelta más finito lo puso de moda y no llevaba el cuello si es verdad o sea que la regulamentación del circuito suele ser diferente de hecho hasta no hace mucho estuvimos comentando la nueva regulamentación del circuito femenino americano que tanta polémica ha creado si no evidentemente es algo parecido a que apareciera una niña de estas que además algunas de ellas son buenísimas con un escotazo espectacular que ya lo hacían y en vez de con la camisa hawaiana con una camisa hawaiana transparente entonces se montaba un lío pero de eso es de espanto hubo una crítica la vi en twitter porque alguien criticó eso pero también vamos a ver criticó que hubo mucha gente que se quejó de la camisa de Ricky Fowler pero nadie criticó el escote o la minifalda que llevaba también en Hawái jugando Misewe tampoco critican las que nos lo decía Karina no sé si os acordáis las milifaldas muy muy justas de la novia de Ricky Fowler que son conocidas también en el circuito pero esta es otra historia oye contarme más cosas no lo hablábamos hablábamos de Octavio Chicho yo en el intermedio también de comentar aventura asiática ¿no verdad Octavio? bueno si fueron 10 10 jugadores para ya intentarlo y esta semana esta semana ya se empieza a jugar el día 10 el día es el 14 de enero son 5 rondas aumentado ellos concretamente y han pasado los españoles vale y enhorabuena a ellos porque no es nada sencillo es bastante complicado hacer lo que han hecho y creo que se unen creo que Javier Colomo sigue jugando el circuito asiático si no me equivoco yo creo que debía tener la tarjeta yo creo que conseguía la tarjeta y yo espero que estos dos Javier Gallegos y Xavi Puig se 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 junten con o se unan a Javier Colomo tiene que jugar la final pero bueno están en bastante buena forma la van a jugar en dos campos se juegan en dos campos realmente no sé en que en qué campo juega cada uno en el Ryan Green Valley Country Country Club y en el San Andrés 2000 los dos son de la provincia de Ryan y y nada son dos campos tailandeses ya saben cómo funciona el clima ahí mucha humedad es bastante complicado jugar en Tailandia tienes que aclimatarte y nunca mejor dicho aclimatarte a la zona porque es complicado las hierbas son distintas completamente distintas la bola no reacciona igual que en Europa y cuesta cuesta un poquito los greeners también son bastante complicados de leer o suelen ser bastante complicados de leer a la hora de las caídas y todo ese tipo de cosas y después la alimentación y la y el clima en sí es complicado es complicado por lo tanto mi más afectuosa enhorabuena a estos dos chavales me parece heroica y sentir mucho los otros ocho que no han podido que se han tenido para venir para casa porque siempre es un gasto de dinero y es hablando mal y pronto es joder yo conozco de los que se han quedado fuera a Carlos Sánchez Molina y por supuesto a Carlos Balmaseda que lo siento mucho por los dos y a estos dos les he visto jugar particularmente curiosamente a Javier Gallego le he visto entrenar mucho porque es jugador del race es un profesional del race y he coincidido mucho con él ahí cuando estaba trabajando evidentemente y a Xavi Puig le acompañé en un partido a Carlos Balmaseda como Cadi y él jugaba ese partido era un chaval que jugaba de mil amores muy muy bueno y que ya le acompañó más de una vez a Carlos Balmaseda esta aventura de Tailandia sin éxito también y esta vez lo ha conseguido y esta vez lo ha conseguido me alegro mucho por él bueno también otra noticia otra noticia dejándonos un poquito atrás y después hablamos un poco de los circuitos que ya van a empezar es Tiger va a jugar un poquito antes de lo que había anunciado va a jugar el Parmes Insulate sí y además están diciendo que jueguen juntos tanto John como John Run y Tiger oye eso es bueno que se haya adelantado a jugar yo creo que es muy buena señal además que tiene ganas ha roto con su entrenador con Chris Como hace dos tres semanas y vamos a ver en qué termina este tipo de gente no suele estar ahora dice que quiere estar una temporada solo pero necesitan siempre alguien que les haga que les haga tener confianza en sí mismo pero hace falta un entrenador un psicólogo un equipo o realmente un jugador de tan altísimo nivel con tanta conciencia de de su juego y de de sus limitaciones y tal ¿necesita a alguien? no es la pregunta hombre sí sí necesita a alguien porque un buen entrenador al final siempre hace en pequeñas dosis en porcentajes te lo voy a poner en porcentaje entrena un 80% y después un 10 un 10% un 15% va a ser psicólogo siempre conociendo siempre que haya cierta química entre el jugador y el entrenador vale y el resto ya si hay esa química pues termina siendo un amigo un confidiente al decir química no te refieres a la imagen de Tiger Woods con la policía no 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 en absoluto un poco degradante la imagen y nada yo creo que Chris como Tiger ha sido un personaje que su cabeza se ha mantenido hasta que le pasó lo que pasó se mantenía en unos niveles altísimos de concentración y de emoción vale su cabeza era bastante diferenciable con su tema técnico con el resto con el físico mejoró muchísimo el tema físico de ahí que hicieron la revolución en el mundo del golf a partir del año 1997 y si creo que que a lo largo de su vida deportiva técnicamente hablando ha tenido muchos cambios y cada entrenador le ha servido en cada faceta vale yo creo que Chris como hizo una declaración y estoy de acuerdo con él creo que que lo que hizo con Tiger fue que Tiger se conociera un poco más a sí mismo y a partir de ahí le fue creando o fueron creando un swing que él pudiera hacer yo creo que ya el resto de lo que le queda de vida deportiva soy mucho más redondo más estable menos esfuerzo físico yo creo que lo ha logrado ahora vamos a ver si su cabeza está al mismo nivel que estuvo lo veremos pero va a ser en la tercera parte del programa porque ahora vamos a hacer una pequeña paradita y no te he quitado la palabra pero ahí estaba rayado rayado vale esto recuerden estaba estaba perfecto la semana pasada estuvimos jugando Jorge Armenteros de de la COPE y esto y José Fernández del Periódico Golf el jueves el campo estaba perfecto 18 hoyos 18 experiencias 18 retos yo solamente perdí una bola y porque no sé por qué se me fue al agua en Cabanillas Golf fue un sitio estupendo eso sí el domingo estaba completamente elevado espectacular y hoy ya con el sol se había ido pruébenlo les va a gustar volvemos ya mismo ya 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 no se me vayan chao 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 Centuri 21 Antilla tu inmobiliaria perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad honestidad cercanía y transparencia un equipo especializado te está esperando contacta con nosotros a través del 91 826 1816 o por email antilla arroba centuri21.es concierta una cita totalmente gratuita estaremos encantados de atenderte Centuri 21 Antilla creamos hogares Cabanillas Golf 18 hoyos 18 retos 18 experiencias un campo divertido, entretenido y cuidado situado en la zona centro de España a 25 minutos de Madrid los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua los 9 siguientes todo un reto para el jugador una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver todo completado con una magnífica academia de golf un estupendo pitch and pot un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración te esperamos www.cabanillasgolf.es www.cabanillasgolf.es cabanillas del campo Guadalajara, España te acompañamos 24 horas contigo escuchas Coaching Golf Radio una radio online disponible en nuestras webs coaching-golf.es así como coaching-golf.es desde tu teléfono tablet, pc, mac, iphone, ipod, ipad o dispositivo android sencillo, sin instalar nada y sin esperas Mariano Ángel Puerta y su magnífico equipo de colaboradores te hará disfrutar las 24 horas del día 365 días al año escúchanos también en la web juego-interior.es ¿Conoces la edificación? ¿Coaching Golf? ¿No? ¿No lees aún el blog de Coaching Golf? Con las firmas españolas de Mar Agulles desde Valencia José Enrique Gardé desde Marbella y Mariano Puerta desde Madrid además Edna Puentes desde Colombia Carlos Vélez desde Panamá y mucho más también podrás leer todas nuestras colaboraciones publicadas en los magazines Soy Golfista Golf Circus Tijuana ¿Te lo vas a perder? Léenos en www.coachinggolf.es Además escucharás Coaching Golf Radio Mientras que lo haces Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forzone lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista La revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas Tenemos Handicap 15 Lo entendemos Sabemos de sus problemas y necesidades Léanos, consúltenos Pase un buen rato de golf con nosotros Tenemos noticias Novedades mundiales Videos, descripciones Consejos básicos Consejos claros ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co O mándenos su correo y le llegará O búsquela en redes sociales Le va a gustar Necesita desarrollar su idea de negocio Aumentar sus ventas Internacionalizarse Exportar Puma 4 es la solución Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad Para más información y contacto www.puma4.com El 4 con número Escuchas Coaching Golf Radio Coaching Golf Radio Tras unos pequeños problemas técnicos que hemos tenido en el intermedio de este programa Estamos aquí de vuelta Chicho estaba perdiendo la señal El teléfono La batería Todo Pero ya lo ha conseguido Ha mejorado Ha mejorado la perspectiva Ha mejorado el sonido Y todo está muy bien ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué nos faltaba? Os voy a dar seis minutos Seis solo minutos en esta parte porque yo creo que se nos va a caer Chicho de momento Vale Repasar un poco el circuito los distintos circuitos ya empieza fuerte la temporada ya está enero tanto por el European Tour como por el PGA como por los distintos circuitos menores ya está pegando fuerte ya tenemos el primer torneo esta semana el BMW SA en Sudáfrica en el circuito en el circuito europeo y sigo diciendo que no tenemos un torneo hasta en Europa del circuito europeo hasta mayo hasta principios de mayo Qué barbaridad Tiene tela, ¿eh? Sí, sí El circuito no sé si mal llamado europeo no aparece en Europa hasta mayo Yo esto Carlos Vélez que ya lo conocéis los dos que es un colaborador habitual desde Panamá que se llama Golf Sportint 55 en Sportint acabado en T 55 en Twitter decía Torneos de la semana This Week Tournament Sony Open en Hawái PMV SA Open Eurasia Cup Diamond Resort Invitational The Bayamas Great Exhuman Classic ASEAN Tour Qualification School Final Stage y PTLA Qualification Tournament USA O sea, hay la leche ya otra vez volvemos a tener un montón de ellos Sí, ¿cómo se cargan? Bueno, esta semana también se juega el Sony Open como decíamos antes y lo escandalosamente escandaloso es la cantidad de dinero que se mueve en el circuito americano con respecto al circuito europeo Los torneos los torneos ya en marzo ya se empiezan a cargar con 6 millones con 7 millones con 7 millones con 9 millones de dólares Vale, esto me recuerda mucho a lo que estuvimos hablando la semana pasada en el programa de la Rider ¿te acuerdas? cuando nos preguntábamos qué va a pasar si desaparecen esas esas empresas pesadas por culpa o que alimentan el PGA porque tienen el petróleo bueno, pues hay una lista de espera muy gorda muy gorda para entrar en el PGA o sea, si alguna de estas empresas cae porque no vende va a haber otra o sea, que y eso me enteré justamente a los dos días tienen muchas ventajas fiscales ahí y bueno cambiándonos ya al circuito femenino a ver qué les parece cuatro pruebas le viene para Ladies European Tour cuatro pruebas en Australia que se van a mover desde el principio de febrero torne de febrero y habrá una a principios de marzo lo que es de revista en la primera prueba si se mueve un montante de 650 mil dólares y el resto son 150 mil 350 mil y 150 mil o sea, tú imagínate todas las chicas de Europa bajando a Australia eso es un dineral en pasaje y en estancia un verdadero dineral efectivamente un verdadero ¿no sé cómo lo harán? bueno bueno, no sé no tengo ni idea ¿lo tienen? lo tienen complicado lo tienen bastante complicado exacto pero bueno exacto y nada el circuito el circuito LPGA el americano femenino empieza en el 25 del 25 al 28 de enero en Bahamas prácticamente los primeros torneos se están moviendo fuera de Estados Unidos en territorio americano pero fuera de Estados Unidos en la Bahamas se juega en en Australia hay otro este no es en Tailandia en el tercero en febrero en Tailandia y después ya se mueve en Singapur estos son los cuatro primeros me equivoqué se mueven fuera de Estados Unidos estaba confundido con otro con otro que había leído antes y luego ya se empieza a mover por Arizona California California Hawaii California California Texas y nada lo dicho lo de antes el primer torneo ya para que esté la cosa un poquito dura un millón se reparten un millón cuatrocientos mil dólares ¿qué les parece? y lo triste de todo esto bueno lo triste con respecto al European Tour también vino es que prácticamente el montante de todos los premios aparte de la cantidad enorme de torneos que tienen se mueve en eso el montante más bajo son un millón doscientos mil doscientos un millón trescientos mil dólares además ya se dispara entonces el 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 Openusa es el que más dinero más dinero trae que son unos seis millones 5 millones de dólares ¿qué les parece? estupendo y sobre todo que también están visitando zonas donde nieva mucho Arizona Texas si si imagino que el LPGA se moverá igual que su hermano mayor el el PGA Tour se mueven con el con el con el clima ¿vale? visitando los grandes que donde toque igual que lo de Australia que están en pleno verano y se han ido para allá ¿no? vale pero prácticamente todos los meses tienen tres o cuatro torneos tres o cuatro torneos tres o cuatro torneos todos los meses pues miren eso va a estar bastante bien lo mismo que las chicas aquí muy muy bien oye tenéis un minuto un minuto solo comentar que bueno esta semana se va a jugar la Copa Andalucía en un campazo que es donde se jugó el Open de España femenino en Guadalmina hay muchos chavales de toda España participando en ese torneo y que el próximo dos uno dos a ver creo que es dos tres uno dos tres perdón y cuatro de febrero se va a jugar la Copa de Canarias aquí en el Real Club de Golf de Las Palmas la Copa Mater que se juega a nivel nacional también y que se va a jugar aquí en Canarias va a venir muchísima gente también de Península a jugar próximamente también un campeonato del mundo de Pichampat exactamente y lo hemos comentado alguna otra ocasión que se va a jugar en febrero también el campeonato del mundo por pareja creo a mí me encanta el Pichampat oye lo dejamos ahí hasta la semana que viene os parece que ya será mediados de enero increíble os recuerdo que es 2018 y que esos niños que parecía que por haber nacido en el 2000 eran muy jóvenes este año cumplen 18 años increíble lo que corre y lo que deprisa que va el tiempo mi sobrino está en ese grupo privilegiado con que cumple 18 ahora en febrero los millennials cumplen 18 años vamos los nacidos en el inicio del millennio cumplen 18 años increíble exactamente cuidaros y que mayor estoy adiós hasta el programa que viene chao 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 volvemos en tres minutos coaching golf radio señor usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway disfruta el hoyo uno al amanecer madruga feliz para jugar odia que no le den paso a los del forzone lento de adelante le gusta la elegancia le gusta la elegancia del golf le tiene pánico a un cambio en el grip oye a la loca de la mente queremos enviarle soy golfista la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas tenemos handicap 15 lo entendemos sabemos de sus problemas y necesidades leanos consultenos pase un buen rato de golf con nosotros tenemos noticias novedades mundiales videos descripciones consejos básicos consejos claros ¿quieres saber más? busque soy golfista punto com punto co www.soygolfista punto com punto co o mándenos su correo y le llegará o búsquela en redes sociales le va a gustar escuchas Coaching Golf Radio una radio online disponible en nuestras webs coaching guiongolf punto es así como coaching golf punto es desde tu teléfono tablet pc mac iphone ipod ipad o dispositivo android sencillo sin instalar nada y sin esperas mariano ángel puerta y su magnífico equipo de colaboradores te hará disfrutar las 24 horas del día 365 días al año escúchenos también en la web juego guión interior punto es ahora podrías estar escuchando el nombre de tu empresa o comercio si quieres anunciarte nuestra emisora llama nuestro departamento comercial nunca nunca te acuestes sin un sueño ni te levantes sin una esperanza el best seller de mariano ángel puerta un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles haciéndolos realidad así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia disponible en papel ebook español e inglés a la venta en todas las librerías digitales amazon google play y itunes el corte inglés y en la tienda de coaching golf www.coaching-golf.es necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas los cultivos de cualquier producto la situación de cualquier especie significativa el departamento de sistemas de información geográfico de puma 4 cubre esa necesidad elaboramos apps online ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas cultivos carreteras inmuebles bosques especies y usuarios para más información y contacto www.puma4.com el 4 con número cabanillas golf 18 hoyos 18 retos 18 experiencias un campo divertido entretenido y cuidado situado en la zona centro de España a 25 minutos de Madrid los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua los 9 siguientes todo un reto para el jugador una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver todo completado con una magnífica academia de golf un estupendo pitch and pot un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración te esperamos www.cabanillasgolf.es cabanillas del campo guadalajara españa century 21 antilla tu inmobiliaria perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias se pone a tu disposición en nuestras oficinas de madrid capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad honestidad cercanía y transparencia un equipo especializado te está esperando contacta con nosotros a través del 91 826 1816 o por email antilla arroba century 21 punto es concierta una cita totalmente gratuita estaremos encantados de atenderte century 21 antilla creamos hogares